Y fíjese que ahora los policías, amparados por el artículo 159 del Código de Policía, en medio de una requisa podrán solicitar la entrega del celular para verificar si el móvil es robado. Con el dispositivo que cargan los agentes de policía para verificar antecedentes penales a los transeúntes, ahora los uniformados podrán además revisar a través de un software si el teléfono que usted porta aparece registrado como hurtado. Así, la policía en cuestión de minutos podrá conocer si el celular que usted lleva está reportado por robo y usted como propietario del mismo podría ser detenido por el delito de recetación. Las autoridades vienen adelantando operativos para poner freno a este robo de celulares en la ciudad y su área metropolitana. Así, la policía y la fiscalía entregaron varias recomendaciones a la ciudadanía para que tengan en cuenta a la hora de comprar un celular y evitar comprar uno robado. Las recomendaciones son las siguientes. Comprar en lugares autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Exigir la factura donde quede registrado el IMEI del equipo comprado. Verificar en el portal imeicolombia.com.co que el IMEI no se encuentre reportado. Verificar que el IMEI físico sea el mismo que registra la pantalla al digitar asterisco numeral 06 numeral y registrar su sincar ante el operador. La policía recordó que el portador de un teléfono hurtado incurrirá en el delito de recetación con pena entre 4 y 12 años de prisión y una multa cercana a los 15 millones de pesos.